Estamos hablando, no estamos hablando de cualquier pelele, estamos hablando de un crack, estamos hablando del Dairo Moreno, el mejor goleador que ha parido el fútbol internacional, muy por encima del mismo Wayne, muy por encima del mismo Cristiano Ronaldo, de Kane, muy por encima de Kane, de Paul Scholes, muy por encima de Johnny Walker, de todos ellos. También se sorteó la copa, señores, Santa Fe, Bucaramanga, Envigado, Cartagena, Tigres, Jaguares y Pereira, Fortaleza. ¿Cómo así que se sorteó la copa y Dairo no estaba ahí? No sé. Crack es Dairo Moreno. Dairo, media o miedo. ¿Cómo lo es que está? Un planteamiento de Carlos Paniagua. ¿Cuál podría ser allí en ese caso? Yo creo que él va a hacer un planteamiento de 3-3-3. Sí. ¿Dos? Sí. Ahí se ha. Ahí se ha. Y sin arqueros. Y así sonaban las guacamayas. Y así sonaba la lluvia torrencial. Y con la lluvia torrencial con la que amanecía en el llano, hoy estamos con Jonathan Sachin, quien el viernes nos dijo, ya no. Y con muchos inclementes y con muchos perspicaces. ¿Cómo? Hay catínicos de Amario. Está embalado el catínicos de Amario. Hoy estamos aquí en la calle. Sí. Y ya vienen los reportes. Sí, sí, sí. Viene Jonathan Sachin. Viene cargado de deporte. Sí. Pues, Hatiria, díaz que yo voy a terminar la mía, pero me ha tocado hacer otra. Sí, sí, sí. Pero viste, pariente. Ay, tranquilo. Quedó afuera nacional, quedó afuera Medellín. Mientras tanto, un millonario se clasificó por fin. Mientras tanto, los leopardos son igual que un paladín. Pero que cuente deportes del señor Santi Sachin. Oiga. Es que no le rimaba Jonathan Sachin. Es que extraño mucho a Santi Saray. Entonces, alguna combinación entre Santi Sachin y Santi Saray. Fusión, fusión. Y Jonathan Saray. No le cabía a Jonathan Sachin para rimarla. Ah, es que Jonathan Sachin. A ver, ¿cómo están? Lo dejamos así. Demasiado bien Jonathan Sachin, cargado de deportes. Santi Sachin, hombre. Del deporte rey. Hablemos de fútbol. Hablemos de lo que nos compete. ¿Qué pasó? Hablemos de la pelota, de la esfera. Espero escuchar ese análisis del ignorante del gol. Que esté aquí hablando de los cuadrangulares. Porque, señores, está haciendo fridito, ¿no? Uy, carajo. Está haciendo fridito. Está temblando el micrófono, vean. Está temblando el micrófono. Y es porque el líder es Atlético Bucaramanga. Hombre, hombre. Es la primera vez en la historia que estamos líderes. Eso, eso. Me gusta. Un aplausito para Bucaramanga. Lo mínimo que me decimos. Rumba al Libertadores. Si ustedes supieran lo que significa para mí el Bucaramanga. ¿Qué significa? Es un equipo que te van a gloria al fútbol. Van a gloria. Es un equipo que es un bálsamo. Sí. Es un bálsamo enriquecedor, futbolístico, en este caso, en el ocaso de los grandes, como lo son, millonarios y nacionales. No, ¿cómo hay? En Cali también es lo que acaba de decir. En Cali también se quedó por fuera. Bucaramanga líder luego de ganar en condición de local contra Alianza Petrolera. Primera vez en la historia de estos torneos cortos y en general de la historia del Atlético. Bucaramanga, que es líder, líder del campeonato. O sea, muy bien para la gente de mi tierra, Bucaramanga. Y para Dudamel. Y para Dudamel, exactamente. Está haciendo lo propio Dudamel. Amanda Dudamel lo hizo muy buen papel en la Vuelta al Mundo. Rafa Dudamel, el papá. El papá, sí. Sí, es el papá, es el papá. Bueno, eso dicen. Que es el papá, no sé. El Bucaramanga es el papá. Ojo, Bucaramanga, líder del grupo A, quedó de la siguiente manera. Pereira, Junior y Millonarios. Para muchos, el grupo de la muerte. Pereira, Junior y Millonarios. Sí. Millonarios viene de seis triunfos. Junior viene a defender título. Y Pereira, que viene complicando siempre. Verdad, había otro grupo de la muerte con el Chapecoense. Ahí está. No, no, que le dio. Arranca de la siguiente manera. Pereira enfrentando en condición de local al Bucaramanga. Y el Junior recibiendo a Millonarios. Esto arranca ya ahorita a mitad de semana. Para que estemos atentos. Estamos esperando el horario como tal de la Di Mayor. Y en el grupo B, señores. El Deportes Tolima. Bien. Santa Fe. Uy, uy, uy. La Equidad. Y Once Caldas. Se quedó bueno también. Tolima, que viene muy bien también. Venía siendo líder. Y por allí Guzmán. La ausencia de Guzmán le ha pesado en las últimas fechas. Dairon Moreno. Ellos clasificaron de último. Dairon Moreno. Y lo celebraron como si hubiera sido un título. Igual que como celebraron cuando Dairon logró ser el máximo goleador del fútbol colombiano. Así lo celebraron ayer. Dairon está aburrido, mío. Yo lo escuché cuando le dijo al técnico. Pero me clasificamos. Y ah, entonces no va a poder seguirme viendo. No, al contrario. Usted sabe que hay un acuerdo. ¿Qué acuerdo hay? Que en teoría lo dejan que Dairon se tome su espacio, su tiempo libre. Pero que responda en la cancha. ¿En serio? ¿En serio? Es que es un crack. Estamos hablando, no estamos hablando de cualquier pelele. Estamos hablando de un crack. Estamos hablando del Dairon Moreno. El mejor goleador que ha parido el fútbol internacional. No, tampoco. Muy por encima del mismo Wayne. Muy por encima. ¿De quién? ¿De quién? ¿Cuál es Wayne? Del mismo Cristiano Ronaldo. ¿Kane? ¿Será? De Kane. Muy por encima de Kane. De Kane. De Paul Scholes. Muy por encima de Johnny Walker. De todos ellos. Yo creo que Paul Scholes tiene por ahí que 20 goles en su carrera. Pero está por encima de él. Sí, sí. Pero ¿qué crack es Dairon Moreno? Dairon, media o miedo. Hablamos de los partidos de este cuadrangular del grupo B. Estarán de la siguiente manera. Santa Fe en condición de local contra el Deporte Estolima. Buen picado ese para arrancar. Bueno, la arranca de Santa Fe. Y Caldas en condición de local frente a la equidad. También se sorteó la copa, señores. Santa Fe, Bucaramanga, Envigado, Cartagena, Tigres, Jaguares y Pereira, Fortaleza. ¿Cómo así que se sorteó la copa y Dairon no estaba ahí? No sé. Ese me gustó. Va uno, cero, va uno, cero. 6.20 de la tarde hoy. Partidazo para que se agenden. Las señoritas, sub-20, femenino, suramericano. Vamos, vamos, niñas. Eso me gusta. No les digan las superpoderosas que la asalan. No, vamos, mamacitas. Siempre que dicen las superpoderosas, la asalan. 6.20. Sí. Brasil, Colombia. Colombia, Brasil. Está el primero y el segundo. Los dos con el mismo puntaje. Con seis puntos liderando la tabla y se enfrentaron. Oiga, a mí me encanta ver fútbol femenino, hermano. Porque parece muy bueno. Me gusta cuando al final se acaba y empiezan a cambiar las camisetas. Uy, sí, claro. O cuando calientan. Uy, claro. Sí, es súper. No, pero qué bien por estas mujeres. Esta tricolor vuelve a medirse con la canarina. La canarina. Canariña. Aquí dice canarina. Sí, sí. Bueno, se miden con ellas también tras la victoria histórica en la primera fase del campeonato que se juega. Esto es, si mal no recuerdo, es de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Sí, señor, Ecuador. Sí, señor. Qué bien, y como lo dijo Javier Hernández, si hay un partido ganable, es este. No, no lo diga. Venga, pero después de la primera fase, sí se puede decir eso también. Tenemos que meterle actitud positiva y vamos a ganar. No la sale esa chingada. Las peladas empiezan a jugar bien. Les dicen, son unas cráclas súper poderosas. Salen una propaganda día a día y hasta ahí llegan, hermano. No, 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 no. Hay que pensar en que podemos ganar. Se han demostrado en la cancha, han demostrado que la pecha venga, pues mija, el escudo de Colombia va primero. Y tenemos todo para ganar. Dejémoslas quietas. Un planteamiento de Carlos Paniagua que... ¿Cuál podría ser allí en ese caso? Yo creo que él va a hacer un planteamiento de 3-3-3. Sí. ¿Dos? Sí. Ahí está. Ahí está. Y sin arqueros. Sí.